es momento para el pastel una taza de mantequilla es un pastel de armadillo atropellado escogí un pastel de armadillo porque a david le asustan así que pensé que sería divertido y es de red velvet y cuando lo corten ahí estará la sangre taza y media de azúcar dos huevos y ahora vamos a mezclar todo esto muy bien buscamos una textura agradable ligera y esponjosa creo que así está bien ahora una cucharada de vainilla y una cucharada de vinagre y una cucharada de bicarbonato de sodio para que sube el pastel una cucharada de cacao y aquí viene la sangre 50 gramos de colorante vegetal rojo una cucharada de sal y una taza de suero de mantequilla asegúrense de mezclar esto antes de añadir la harina o se hará grumoso y tengan mucho cuidado cuando lo hagan debe ser despacio o parecerá un animal atropellado buen color dos tazas y media de harina pero sólo voy a mezclar un poco y uso harina de repostería la harina de repostería es más fina que la normal por lo que le dará al pastel una textura más suave es una simple receta de pastel de red velvet tradicional que se puede usar en cualquier momento vacaciones días laborales navidad san valentín el día de las madres o el lunes bien miren qué rojo está aquí tenemos un molde de balón que será un cuerpo de armadillo pronto lo engrasea antes deben asegurarse de hacerlo pueden comprar el molde en donde sea en línea en una tienda o pueden usar cualquier forma de molde que quieran precaliente en el horno a 180 grados 30 minutos ya es tiempo para ese pastel y realmente conservó un buen rojo les daré una pequeña pista de lo que será mi disfraz esta noche voy a dejar que todos coman pastel vamos a hacer dulces de arroz inflado para nuestro armadillo barra entera de mantequilla bolsa entera de malvaviscos vamos a derretir todo este delicioso malvavisco y ahora vamos a darle la vuelta a este pastel mientras esperamos por los malvaviscos y ahí está sí que parece un cuerpo de armadillo no y esperen a ver lo que haremos ahora bien y ahora agregamos seis tazas de arroz inflado ahora hay que revolver todo asegúrense de que todo el cereal esté cubierto con todo el malvavisco y toda la mantequilla no me extraña que sea un dulce tan popular y ahora vamos a dejar que se enfríe y decoraremos este pastel con nuestro delicioso glaseado de queso crema oh sí glaseado de queso crema es tan fácil es queso crema mantequilla vainilla y azúcar glas y una pizca de sal y ahora sólo estoy creando las escamas en el pastel del armadillo van a poner su espátula así y hacer un poco de no es genial la mezcla de arroz inflado se ha enfriado así que podemos empezar a esculpir la ahora estoy a punto de hacer una cola de armadillo y esta es la pequeña raya que tiene el armadillo que va alrededor de su cola y estoy usando regaliz negro no puedes estropear esto no hay manera incorrecta de hacerlo bien aquí vamos cola de armadillo aquí vienen las patas verdad que parece una garra de armadillo si tienen niños corriendo por la casa invítelos a que lo vean hagan uno de estos con ellos es genial es divertido lleva poco tiempo y vale la pena cada minuto y cada bocado ahora usemos esta cuerda negra de regaliz y hagamos pequeños nudos para sus ojos listo esto funciona no es lindo realmente se ve bien ¡Vualá! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.